Mi voz y tu la rodilla en piso, para dar el parcerismo Esto está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, se ha doy el calor No puedes darme, su, 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 ma Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, de parte y de frente No favorece el sol, se ha doy el calor No puedes darme, su, 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 su Una dinastía